Hola, buenas tardes. Hola, mira, no nos conocemos. Te llamaba porque conozco a alguien que está pasando por algunos problemillas por culpa de... Mira, digamos que alguien muy cercano a ti, ¿sabes de lo que te estoy hablando, no? Mira, por favor, no me engañes, que es un tema muy serio. Mira, mi hija de 17 años está embarazada por culpa de tu amiguito. Así que, por favor, dame su teléfono para que yo pueda hablar con él cara a cara. Mira, no me vengas con historias ahora, por favor, se trata de mi hija pequeña. Eso es un tema muy serio. Así que dame el teléfono de Sabalingo, por favor. Mira, seguro que conoces a Sabalingo. ¿Sabes quién es Sabalingo? Sabalingo, el que te lo metió el sábado y te lo sacó el domingo. Sabalingo, el que te lo metió el sábado y te lo sacó el domingo. Sabalingo, el que te lo metió el sábado y te la sacó el domingo.